Con la finalidad de recaudar fondos para el programa de becas de la Fundación UAPJO, el próximo viernes 18 de octubre a las 20 horas se presentará en concierto el cantautor Pablo Milanés, dando a conocer también su nuevo álbum Renacimiento en la explanada de rectoría de Ciudad Universitaria. Lo recaudado es para las becas de alimentos y transportes de jóvenes universitarios de escasos recursos de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, de los cuales en la actualidad se tienen 100 y 70 beneficiarios respectivamente y con este evento se espera cubrir la beca de 50 más. Cabe destacar que un becado semestral le cuesta a la Fundación 3.600 pesos en el caso de los alimentos a los que son beneficiarios. Fue una cooperación voluntaria que sirvió para poder implementar e invitar también a la iniciativa privada para que se sumen a los proyectos institucionales de becas. Tenemos actualmente becas de alimentos y becas de transporte y en esta ocasión igualmente lo recaudado será destinado a estos dos programas. Por otra parte, forma parte del acercamiento de la cultura musical a la comunidad universitaria, en esta ocasión enfocada a la trova, la cual parte de la iniciativa privada, instituciones, donantes, entre otras, que sufragan parte de los gastos de inversión, oscilando en los 250 mil pesos. Se espera un aforo de casi 5 mil personas. El costo de recuperación varía entre 250 a 800 pesos. La artista oaxaqueña Ana Díaz es quien aperturará este concierto. Esto es como parte de darle continuidad al programa institucional en la UAPO Buena Música, Buena Vibra. Esa será la segunda emisión de este programa institucional, de este programa de acercar expresiones culturales a la universidad y que la gente de la Asociación Oaxaqueña ingrese a nuestros recintos universitarios para compartir este tipo de eventos. Con imágenes de Armando Guzmán para MVM Televisión, Celestino Chacón.